Mi escorpión, el que es el más erótico pero luego te caes del ladrillo, que pechón, nada de estar ahí, este como que si quiero o no quiero, cuidado con las finanzas, te viene una ventaja buenísima económica, así es que agárrala, aprovechate, concéntrate y ocúpese dinero en cosas remunerativas, en buenas inversiones, en buenos deseos, en cosas que tienes descuidado en tu hogar, así es que aprovecha, disfruta, comparte este dinero con la gente que te ama porque tienes una ventaja en esta semana padrísima de dinero, escorpión.